Hola, soy Camilo y quiero que cantes conmigo Vida de Rico Entonces arranco yo y sigues tú Ay, no es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abandico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Dejes gratis bailarte adicto Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo